Me dicen el matador, las cien barranas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Alga zapato en lo más oscuro de mi habitación Tu cien en mano, tu espejo y mi habitación La gana te busca el matador La gana te parece el matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador Matador, matador, viento de libertad Sangre combativa, en los posillos del pueblo La vieja herida, de pronto el día Se me hace de noche mi humillo escogida Alguien golpea la puerta, sube la fuerza Policía Mira el pano en que terminaste Por pelear por un mundo mejor ¡Suscríbete al canal!